hola amigos que tal como están bienvenidos una vez más a otro vídeo de agricultura bueno siguiendo con el manejo del cultivo de tomate ahora vamos a tocar otro tema muy importante la verdad que el tomate requiere de un manejo muy completo hay muchas actividades que hacer con respecto al manejo con respecto a la nutrición respecto a las plagas a las enfermedades entonces un manejo súper extenso así que mientras podamos pues vamos a seguir grabando con respecto al manejo del cultivo de tomate ya que he visto que hay mucho interés en ustedes sobre este cultivo y se ve reflejado en las vistas en los vídeos anteriores así que es por eso que siempre nos enfocamos más en lo que es el cultivo de tomate así que ahora vamos a ver un tema muy importante con respecto a las enfermedades vean yo acá he tenido muchos problemas de fusario y se los he podido controlar pero ahora he notado una marchitez en el tomate no es fusario puede ser una bacteria como santomonas pseudomonas o ralstonia que es una enfermedades muy criminales con respecto al cultivo de tomate al cultivo de tomate pero yo lo catalogo como un daño secundario de la enfermedad pero el primer daño lo ha hecho el nemato como pueden ver acá tenemos una planta con marchitez vean y ya detectamos que tenemos problemas de nemato entonces ahora les voy a cortar esta planta vamos a hacer un en la raíz para enseñarles detalle a detalle cuando es daño de nemato que hace el nemato el nemato corta las raíces y es ahí donde nos deja heridas y si tenemos problemas de bacterias hongos fácilmente entran por las heridas que ha ocasionado el nemato pero para enseñarles más a detalle quiero lavar esta planta de la raíz para enseñarles los daños y cómo se ven las características cuando es problema de nemato vamos a lavarla y vamos a detectar este problema para detectar este problema tenemos que dejar la planta bien lavada y así pues a detalle vamos a ver los daños bueno ahora que ya la tenemos lavada pues vamos a ver las características para que vean cuáles son las características del daño de nemato para empezar la raíz se ve con un color marrón es porque hay daño de nemato como pueden ver este color de acá ahí se ven los cortes también tenemos acá la también tenemos acá la el abultamiento esto es lo más común cuando hay nemato donde hay una herida pues ahí la raíz empieza como a enrollar si fuera una planta sana la raíz estaría más más blanca no estaría tan enrollada son esas características del daño de nemato es el primer daño y como segundo daño tenemos la entrada de bacterias como les mencionaba las pseudomonas santo monas el hongo fusario hay varias enfermedades que atacan ya con la con el daño de nemato es bien fácil que entre cualquier enfermedad vean ya a estas alturas lo que debemos hacer es usar preventivos para bacterias y hongos un fungicida bactericida y a la siguiente siembra debemos de desinfectar el suelo debemos de hacer un un control preventivo de para el nemato aplicando un nematicida antes de la siembra esto nos va a ayudar mucho ya que enfermedades hay en el suelo pero si le damos un buen tratamiento a la raíz de la planta no haber entrada de esos hongos o bacterias bueno amigos y hasta acá llegamos con este corto video no olviden suscribirse si son nuevos por acá para que estén pendientes de más contenido como este cuídense y nos vemos en un próximo video en un próximo video